Su Chevrolet se ve original y anda bien, Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien, Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2-901-16-75. Querido Enrique, un gusto saludarte. Bienvenido a Tirando Paredes. ¿Cómo te va? Bueno, ¿qué tal, Pillo? ¿Cómo te va? Bueno, esto es la magia que tiene ahora la comunicación que a través de Internet te pueden estar escuchando a cualquier lugar del mundo, ¿no? Así que para Frank, para Pablo y para todos los gallegos que nos están escuchando de aquí de Piriápolis, en donde también hay muchos barcos que se están reparando en el puerto de Piriápolis a raíz de esta pandemia, porque se aprovechan estos tiempos de calma, justamente para ese tipo de trabajo. Entonces, para ellos, el abrazo desde la hermosa costa de Uruguay a la hermosa costa gallega. Me parece muy bien, me parece muy bien y seguramente se deben estar riendo y tocándose, codiándose entre ellos mientras se están laburando. Bueno, Enrique, un gusto recibirte, como siempre, lo sabés. Contame un poco cómo estás viviendo vos, cómo está viviendo tu familia esta situación de pandemia y contame un poco las reflexiones que te van generando todos estos días que ya son unos cuantos y seguramente unos cuantos que todavía nos queden por transitar con esta situación complicada. Bueno, yo he cumplido, he tratado de cumplir al pie a la letra lo que ha dicho el Ministerio de Salud Pública del Uruguay, el gobierno, los científicos, creo que los científicos han sido un aporte que a mí, en lo personal, me pone muy orgulloso como uruguayo de tener científicos de la capacidad, de la calidad que tienen los nuestros, porque yo creo que ahí está un poco la llave de lo bien que la estamos pasando, entre comillas, porque no es que la estemos pasando fenomenal, pero se ha enfrentado con dignidad y con mucha capacidad en este momento. Yo creo que los científicos uruguayos han mostrado su capacidad y han demostrado que todos aquellos que están en la Facultad de Ciencias estudiando hay que apoyarlos, hay que dignificarlos y hay que tratar de todo punto de vista y sobre todo de lo económico rodearlos, porque en este tipo de situaciones y hemos estado todos mucho leyendo, se van a repetir y el que se piense que el coronavirus se va y que no va a pasar nunca más nada, está equivocado. Entonces, me parece que desde nuestro punto de vista como ciudadanos comunes, a la gente de la salud, que ha hecho un trabajo excepcional, que ha dado sus horas de trabajo y que se ha enfermado a raíz de tener ese contacto directo muchas veces con quien padece la enfermedad, es que también, yo creo que esas son las cosas más lindas dentro de lo feo que ha sido tener que enfrentar este momento. Claro, claro. Vos sabés que yo hacía una reflexión, mirá, vos justamente hablabas de los científicos, mañana vamos a charlar a las ocho y media de la mañana con Rafael Rady. Ahí nos unen con Rady una serie de situaciones históricas, obviamente un hombre de Liverpool, y en algún momento con alguna vinculación familiar, y bueno, hemos charlado fuera del aire con él en más de una ocasión, obviamente tratando de saber, de, a ver, para poder informar, preguntarle a los mejores, que está en el ABC de lo que es el periodismo. Y bueno, desde ese punto de vista, la verdad, lo que tratamos de informar es justamente con gente vinculada a los que tienen realmente capacidad para entender esta situación y desde el punto de vista técnico, por lo menos situarnos en la realidad de lo que estamos viviendo. Así que mañana seguramente va a ser una charla muy interesante. Lo que yo te decía, Quique, muchas veces el sistema político que ha sido criticado por distintos motivos, creo que muchas veces también con fundamento, pero venimos de un gobierno saliente, un gobierno entrante que a las pocas horas genera esta situación cuando asume el nuevo gobierno. Yo creo que el sistema político, me interesa tu opinión, ha dado muestra realmente de que estamos en una pandemia, en una situación complicada para todos los uruguayos y que la salud y el aspecto sanitario de todos los uruguayos está por encima de las eventuales diferencias que son normales y que pueden existir a nivel político. No sé cómo lo calibras vos el tema. Mirá, te lo sintetizo en una cosa. Cuando el presidente de la República, Omar Rivera, hace un esfuerzo de trabajo de casi todo un día viajando, estando entre la gente, volviendo, y se va a ver a quien fuera presidente por dos veces de nuestro país, como el doctor Tabaré Vázquez, y es lo primero que hace, y Tabaré Vázquez los recibe y se reúnen para el mundo, para lo que estamos acostumbrados hoy. Es una postal espectacular. De nuevo, yo te decía que me sentía orgulloso de los científicos que tenemos, pero así, mirá, como estoy orgulloso cuando soy comentarista de fútbol de esta camada de jugadores excepcionales que nos dieron tantas alegrías en estos últimos 15 años, me siento muchísimo más orgulloso de los científicos y me siento también reconfortado que dos líderes que son antagónicos, que se han enfrentado en la dialéctica, en la opinión, que pueden estar a mil kilómetros de la ideología, se hayan juntado en beneficio de buscar soluciones para esto que todos los uruguayos queremos, salir de este momento. Entonces, yo creo que la parte política, como siempre, los informativos te lo muestran constantemente, puede haber discursos que son para la tribuna, que yo no acompaño, pero también está lo otro, está ese trabajo que se ha realizado y ese apoyo que yo creo que cualquier uruguayo quiere estar al lado de quienes tienen que tomar las determinaciones. No es bueno en este momento buscarle la quinta pata al gato. Absolutamente, absolutamente. ¿Cómo analizás esta situación que se está dando con Brasil? Yo recién decía, prácticamente estamos al borde de los 400.000 casos entre los casos activos de COVID-19, los recuperados, y los lamentablemente prácticamente 25.000 fallecidos. Y te pregunto, usted, Brasil, tomando en cuenta lo que está pasando en Rivera, ojo que algunos hacen referencia también de que tenemos que tener mucho cuidado con lo que pueda pasar en Artigas, en Cuarém, una situación ahí también que eventualmente se puede dar con cierta complejidad, obviamente, y la frontera que tenemos con Brasil. ¿Qué reflexión te merece esto que está pasando? Bueno, yo creo que es todo lo antagónico a lo que ha hecho Uruguay, ¿no? Y lo que ha hecho, en cierta medida, hasta Argentina, ¿no? Yo no quiero calificar menos a un mandatario, pero lo que ha hecho Bolsonaro ha sido tremendo. Yo creo que es el gran responsable de lo que le pasa a Brasil. Primero, jamás a un tema tan, 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 tan inesperado y tan cruel como es un virus, de las características que es el coronavirus, se lo puede tomar a la chacota, como también lo hizo Trump en Estados Unidos. Y lo peor es que en el caso de Bolsonaro no tuvo marcha atrás, en el caso de Trump ha tenido marcha atrás. Porque yo creo que hay momentos en que la postura política de alguien, como la de Bolsonaro, no puede tener una continuidad en el tiempo de mantener lo que se dijo cuando se da cuenta, cuando los hechos son incontrastables, ¿no? Lo que pasa en Río de Janeiro, lo que pasa en San Pablo, y por suerte lo que no pasa en la misma cantidad en Río Grande del Sur, son números aterradores, ¿no? Y están al lado nuestro, porque la distancia es muy corta. Si estábamos con mucho temor por lo que pasaba en Chile, por lo que pasaba en Asia, por lo que pasaba en Europa, te podés imaginar cómo debemos estar con los hermanos brasileños tan cerca. Por suerte, me da la sensación, por los últimos números, en Rivera rápidamente se tomaron decisiones que pararon un poco la mano y habrá que esperar los números que para mí son fundamentales y lo que dicen los médicos. Porque en este tema, Pichos, tenemos que entendernos, también cuando lleguemos al tema del fútbol, la prioridad es la salud. Y después los que tienen que tomar determinaciones no son los dirigentes del fútbol, ni Boussa. Son los científicos, son los médicos los que tienen que tomar las decisiones, son los que nos tienen que guiar. Ahora, uno, porque uno puede opinar, los opinólogos en este tema podemos decir esto hay que hacerlo así, asá. No, 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 ese camino no lo hemos de recorrer. Me parece que Bolsonaro tomó ese camino, de tomar él las decisiones, cuando eran otros los que tenían que tomar. Cuando le decían los científicos brasileños, mire, presidente, que esto va a pasar, y él agarraba una motonáutica, y se iba a dar una vuelta, y abrazaba a los chiquilines, y tiraba el tapabocas, y decíamos hacer una comida para 500.000 personas, y nos vamos a reír. Bueno, estábamos parados arriba de un polvorín. No, absolutamente, absolutamente. Es más, en las últimas horas, el propio Bolsonaro, ahora se me escapa el nombre de la droga, ya lo vamos a confirmar, Bolsonaro liberó la utilización de una droga que ni siquiera tenía, por esas horas, los estudios pertinentes para saber si realmente era efectiva o no, con el COVID-19, y sin saber los efectos secundarios, a tal punto que esta misma droga, en el día de ayer, la Organización Mundial de la Salud, la saca de circulación, y Bolsonaro la sigue habilitando para que en los casos leve de COVID-19 se siga utilizando. Entonces, esas son las cosas que realmente uno no entiende, o a ver, o uno tiene que conocer un poco la complejidad de la personalidad de Bolsonaro para darse cuenta lo disparate que está haciendo. Así todo, me parece interesante destacar la actitud de la alcaldesa de Santana do Libramento, que rápidamente entendió la situación, y de alguna manera se puso con esta colaboración binacional entre Uruguay y Brasil, y participó de la reunión justamente con Luis Lacalle Pogo en Rivera. Y de hecho, en Santana do Libramento, primero antes que en Rivera, la utilización del tapabocas es obligatorio. Entonces, desde ese punto de vista me parece que tenemos alguien que termina siendo un aliado para que Santana do Libramento de alguna manera cumpla también con esos cuidados necesarios para que en definitiva esto no llegue a trascender de forma más intensa para el lado de Rivera. Está claro también, Quique, que en estas horas se están realizando hisopados prácticamente 1037 entre hoy y mañana que se hacen al azar por sorteo en distintas horas que pueden ser críticas de Rivera y quizás eso nos dé para las próximas horas algún aumento justamente en la cantidad de positivos de COVID-19. La droga es cloroquina. Cloroquina es la droga. Hay que seguirlo, por eso te digo el Uruguay tiene lugares que por suerte no han tenido un solo caso de coronavirus. Y hay otros lugares que por cantidad, por densidad, porque además algunos han cometido errores como esta congregación guandista que se reunió en Rivera cuando no estaba permitido, como el famoso casamiento cumpleaños recuerdo de Carrasco, esas cosas que se hacen a lo lujo. Bueno, por suerte el resto del país y el resto de la sociedad uruguaya ha tomado precauciones de casos. Por eso yo creo que en todas estas situaciones hay que ser muy precavido y no hay que apurarse. Hay que estar al pie del acelerador. Vos sabés que estoy mirando los casos de América del Sur, bueno, los casi 400.000 contando los activos, los recuperados y los fallecidos en Brasil, los prácticamente 130.000 casos en Perú, los prácticamente 70 y pico de mil casos en Chile. Es impensado seguramente poder desarrollar la Copa Libertadora y Sudamericana con la misma forma y la misma estructura previo al COVID-19. Mira, yo pienso que lo que hace el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol armó el tablado, ¿viste? ¿Viste cuando vos tenés un tablado y no tenés los conjuntos de carnaval porque vos no lo cagás y vos ponés las sillas a ver si vendés algunas rifas. Él armó el tablado, dijo que iba a seguir jugando la Copa Libertadora en América por, primero, por la presión que debe tener de las cadenas de televisión que le está faltando en los partidos. Igual que pasa acá. Y también por la presión de los sponsors que en la Copa Libertadora en América los sponsors son tremendos. Entonces, él quiso demostrar que no es imposible. Es recontra imposible. Yo te pongo un ejemplo. Vamos a un ejemplo clarísimo. El partido, el primer partido que tiene que jugar Peñarol, si no me equivoco por Copa Libertadora pasado tanto tiempo, es en Chile. Decime, ¿sale la delegación de Peñarol y se mete en Santiago? ¿Sale y va a jugar el partido con Colo Colo al estadio de Colo Colo? Vuelve el Uruguay, tiene que volver en cuarentena. Tiene que ir Nacional, creo que Nacional tiene un partido, no recuerdo, con Racing en Argentina. Va a Villaneda, vuelve a... Y después, los equipos de Copa, Liverpool, si le toca Colombia, ya viste, iba a decir, Plaza, si le toca Perú, es imposible, es imposible, no tiene sentido el riego que va a correr la gente que vaya, y después de todo eso vos tenés que recibir una delegación de chilenos, de brasileños, de argentinos, en Uruguay. No, 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 la Copa Libertadora Olvidate que no se va a jugar. Claro, claro. Lo que pasa es que acá hay un problema que yo creo que en esto nos corresponde a los comunicadores. Acá se repiten las cosas y se empiezan a decir. Entonces ya la Copa Libertadora de América se iba a jugar en Montevideo, se iba a jugar en Uruguay, el campeonato uruguayo se iba a jugar todo en el charrúa y se repite una vez el charrúa qué buena idea, qué brillante idea, todos en el charrúa. Y es lo peor que se pueda hacer jugar en un solo estadio que lo dicen los infectólogos. Lo peor que hay es meter 300 personas los fines de semana en el mismo estadio. Entonces, se repite y se repite y es tanta la ansiedad y es tanta el deseo de que empiece rápidamente a robar la pelota. Que se agarra por Goyen Calle. Y eso es lo peor que se puede hacer. Por eso, el pedido muy bueno hecho por alguien del gobierno muy importante de decir vamos a sacar el pie del acelerador si no vamos a ir contra la pared. Claro, claro. Mirá, Enrique, yo ahí en el tema de la Comebol quizá pueda tener un matiz porque yo creo que si se pudiera buscar un país y una ciudad o más de una ciudad dentro de ese país con los números suficientemente bajos que a Uruguay, caso también Paraguay perfectamente vos en 20, 20 y pico días podrías disputar la Sudamericana y la Libertadores tomando las precauciones del caso de alguna manera aislando justamente a los planteles para que puedan disputar los partidos en esas condiciones. Lo que sí está claro más allá de este matiz es que sin pensado como dijo el director de competiciones de la Comebol que la misma se vaya a disputar el 2020 Sudamericana y Libertadores en la misma condición en la misma estructura previa al COVID-19 por los hechos que estamos hablando. Yo comparto contigo cada vez más que lo que dijo el presidente de la Comebol en las últimas horas fue fundamentalmente para tranquilizar a los grandes sponsors que tiene justamente el torneo continental y la sensación que queda que difícilmente este año se pueda desarrollar la continuidad de ambos torneos a nivel de Copa. Y lo otro que decir que sí, ahí comparto plenamente primero porque existió la información la dio Edouard Piñón acá en Tirando Pared después intentaron desmentirla no fue Sebastián Bausá fue otra persona del gobierno de muy alto cargo de muy alto rango que habló directamente con Nacho Alonso para decirle muchachos saquen el pie del senador el fútbol va a volver cuando tenga que volver porque lo que vos decís Quique antes que se cortara la comunicación se interrumpiera la misma es un elemento fundamental es muy fácil desde un micrófono venir sentarse uno y decir bueno que empiecen a entrenar total si los números están chatos total si no pasa nada total si vos ves algún futbolito que se juega entre amigos los fines de semana vos tenés jugadores que son profesionales jugadores que viven de esto y que la salud y el aspecto sanitario es un elemento fundamental es muy fácil jugar con la guita ajena cuando uno tiene simplemente que decir y opinar como vos estabas manifestando hace un rato los opinión luego de turno ahora ponete vos también a entrenar ponete vos a jugar con el COVID-19 en la realidad que estás viviendo y ponete luego a llegar a tu casa donde tenés a tus hijos pero fundamentalmente a tu mamá a tu papá que ya tiene una edad avanzada o a tus abuelos no es tan sencillo el tema entonces que esta llamada que tiene el gobierno a mí me parece muy plausible y que el gobierno dirigido por Nacho Alonso se esté tomando los espacios necesarios para ver cuando vuelve el fútbol me parece perfecto si el decorrer de los días hace que los números sigan en esta tendencia que ojalá se mantengan y se pueda adelantar bienvenido sea pero no es todas las corridas porque la sensación que queda no sé qué pensado del tema es que como que como que acá hubo a ver acá hay un perfilamiento y una directiva muchachos el fútbol tiene que arrancar porque hay una actividad comercial en el fútbol que se tiene que seguir desarrollando hay de alguna manera determinadas formas de comunicación y transmisión de los partidos de fútbol y hay abonados que tienen que seguir pagando una cuota que hoy no la están pagando porque el fútbol no se está transmitiendo yo digo está bárbaro es la perilla económica pero tenemos que priorizar como fútbol la perilla sanitaria que creo que es lo que está haciendo el gobierno dirigido por Alonso mira acá está la decisión que va a tomar ahora la gente que recibió el protocolo de la AUF que gente toda no respetable mucho más que respetable que va a estudiar el tema y que va a decir bueno con este protocolo sí con este protocolo no primera cosa segunda cosa segunda cosa muy importante cuando se habla de salir a entrenar un deportista perfecto ese deportista ¿dónde vive? porque todos se piensan que los jugadores de fútbol tienen un audio en la puerta viven en carrasco o en pocitos o en zonas residenciales cuando los jugadores de segunda división que no es profesional en el Uruguay es amateur la segunda división es amateur en el Uruguay es una mentira solamente tiene la palabra de profesional y la inmensa mayoría de los jugadores de primera división cobran el sueldo mínimo estipulado por el estatuto del jugador muchos de esos muchachos jóvenes viven con la madre porque son de padres separados lamentablemente y con los abuelos que viven en la misma residencia y con hermanos menores entonces de pronto un jugador vive con 4 o 5 personas yo junto si un jugador se infesta e infesta a toda la familia ¿de quién es la responsabilidad? hay que estudiarlo todo no es solamente la pelota y la cancha y nos juntamos y armamos por supuesto que la empresa que tiene los derechos del fútbol uruguayo está preocupada y yo también lo estaría pero lo que no debe hacer la empresa es apretar el acelerador para que vuelva a costa de cualquier cosa yo no sé si lo está haciendo yo lo que noto que hay lamentablemente colegas nuestros que están en una posición desesperada desde la mañana a la noche diciendo que el fútbol vuelva mañana y te voy a ser sincero si de mí dependiera si de mí si de Enrique Llanuz si dependiera yo hasta que no estuviese la vacuna yo no volvería a jugar al fútbol pero es una posición de capaz que no tiene nada que ver y yo te lo otro día te lo escribía ¿por qué? porque yo creo que el fútbol tiene que volver con todas las seguridades con todas las garantías además ver un fútbol sin público en las tribunas es lo más triste que hay ahora si queremos hacer un campeonato para que la empresa logre los 240 y esa es la prioridad para que logre los 240 partidos y esa es la gran prioridad yo la otra vez escuchaba al presidente de Wander una nota que había me tomaba la atención porque Wander tenía una línea distinta a la que tiene me parece hoy el actual presidente hablando de que habría que jugar en cuatro canchas porque así la empresa gastaba menos y yo digo pero ¿cómo el presidente de Wander va a estar diciendo que lo más importante es que la empresa gaste menos Wander vive exclusivamente en los derechos de televisión si le sacan los derechos de televisión que en este país son mil gajas porque es en el lugar que se paga menos desaparecen los clubes y ya están desaparecidos antes del coronavirus estaban desaparecidos la gente dice los jóvenes los jóvenes habían cobrado un sueldo sueldo que eran los salarios mínimos en lo que va del año antes del coronavirus y el año pasado tuvieron que refinanciarlo bueno lo dijo el Donald Tunes y sabe que vive la televisión no vive lo que le dan empresas para pagar los sueldos y ahí viene la gran grieta del futuro uruguayo aquellos que tienen que defender a como dé lugar los pedidos que han hecho a la empresa las deudas que tienen con la empresa para que el fútbol vuelva pero la cosa no pasa por ahí la cosa pasa por la salud por defender no solamente al deportista el que va a entrenar a la familia del deportista porque no no vive en una cápsula el deportista vive en una casa y no se piensen que todos viven en la docena y la rampa ni que viven en positos no, no no, no juegan el fútbol viven en barrios carenciados y tienen problemas y tienen la deuda vacía pero no la tienen vacía a partir del coronavirus la tienen vacía desde hace tiempo o no ven la deuda que tienen que afrontar los equipos para empezar los campeonatos y los jugadores que actuaron en el tanque nunca más les pagaron la deuda nunca más les pagaron un peso y lo de Deportivo Colonia el fútbol tiene un montón de acreedores entonces se piensan que hay un nuevo fútbol a partir hay una forma nueva a partir del coronavirus y están equivocados acá el coronavirus lo que nos impone Pillo es defender la salud del deportista de los trabajadores del fútbol y de la familia de los deportistas y de los trabajadores del fútbol la salud de los jueces y de la familia de los jueces claro porque no es una yo si man los muchachos de la construcción que se han ido a trabajar tienen familia también y la gente de la salud que trabaja y que se expone tiene familia también y tiene que volver a la casa entonces vamos a entrenar no pasa nada vamos a empezar el campeonato mañana no pasa nada no no eso es lamentable y la gente mirá el segundo manda en las redes sociales en Facebook y eso y se da cuenta que la gente ya agarró la onda de poder ir a la mano si, si, si absolutamente mirá yo ya lo que digo Kike vos tenés muchos años de has tenido muchos años de periodista hay mensajes de gente que ya llegando te voy a leer alguno de ellos después lo que tenemos antes que no es una responsabilidad social más en un momento como este tan crítico la verdad sinceramente no tenemos fútbol en el ámbito local no había fútbol hasta hace unas horas recién ahora arranca la liga la Bundesliga en el ámbito internacional entonces por ahí las noticias deportivas futbolísticas no aparecen y nosotros somos un programa de deporte y en esencia de fútbol entonces la mañana yo hablaba hablaba con los compañeros y la fuimos la tarde es diferente porque la encaramos de otra manera y tratamos de buscar aquella nota de aquella entrevista de futbolistas que andan desperdigados por el mundo de cómo están viviendo obviamente esta esta situación de pandemia de COVID-19 pero la mañana hemos ido modificando progresivamente las características del perfil del programa porque también tenemos que hay una responsabilidad social donde tenemos que preocuparnos por informarnos de algo que no teníamos que no sabíamos y de dar la información lo más precisa lo más concreta posible y también sacar esas notas más allá del fútbol que tienen que ver con una pandemia que ataca a todos por igual porque esto es transversal y como bien decía vos arrancó en carrasco esto no arrancó en el borro arrancó en carrasco y de esa forma de esa manera tratar por lo menos de acompañar a mucha gente que debió quedarse obligatoriamente por decisiones propias más que obligatorias en su domicilio y a la larga creo mediano plazo el uruguayo ha de alguna manera hecho caso a lo que se recomendaba por parte de los científicos y por parte de las autoridades de nuestro país y creo que es parte de la explicación de por qué tenemos los números tan chatos que tenemos y tenemos que de alguna forma a través de la radio acompañar a una audiencia que es mucho mayor está demostrado que en la época de pandemia tenemos mucha más audiencia en televisión y en radio justamente porque la gente está en la casa entonces hay una responsabilidad social desde el micrófono ahora si yo vengo acá y porque me dicen desde arriba muchacho esto tiene que comenzar a como dé lugar y vengo y vomito permanentemente que tiene que empezar que tiene que empezar que tiene que empezar como ha pasado con algunos colegas yo no la verdad es muy fuerte yo me aparto de eso nosotros tirando paredes como programa somos los primeros que quieren que el fútbol empiece ¿por qué? porque nuestros avisadores son en esencia vinculados al área del fútbol y el deporte ahora no a cualquier precio no al precio del riesgo sanitario de lo que son los jugadores la familia de los jugadores y los propios árbitros que son los actores principales de todo este tema entonces desde ese punto de vista la verdad yo no me quejo al aire hacemos de tripas corazones resistimos como podemos seguimos la mañana y seguimos la tarde pero yo no voy por un tema de necesidad económica y continuidad del programa no voy a tener la irresponsabilidad desde el micrófono de que el producto de un aspecto económico esté permanentemente fogoneando para que el fútbol empiece a como dé lugar y que cuando tengo que hacer las entrevistas con los entrevistados que son los que tienen que tomar decisiones los presiono de una manera para que contesten lo que yo quiero que me contesten y no realmente lo que deben contestar entonces desde ese punto de vista la grieta yo creo que con el COVID-19 que a nivel político es cada vez más grande y a nivel periodístico también es más grande con una diferencia lo que responsablemente trabajamos en el periodismo en este sentido y los que irresponsablemente responsablemente por intereses no sé cuáles quizás económicos tratan de que el fútbol vuelva mañana yo creo que en eso hay que ser muy claro mira yo hace unos días atrás escuchaba una eminencia del país un grado 5 no está la parte digamos del virus pero sí es una eminencia lo escuché en el programa de mi amigo Alberto Quema en el laboral deportivo el doctor Mario Canesa de quien también tengo soy conocido a través de Quema justamente y con una claridad meridiana un grado 5 decía que había que tener mucha cautela que lo peor no había pasado que el gran tema de esta parte del continente es pasar el invierno tenerle mucho respeto al invierno porque se puede mezclar por eso es muy importante que la gente se haya vacunado la gripe con el coronavirus entonces cuando vos tenés gente eminencias como el doctor Mario Cancela eminencias científicas como la que tiene Uruguay y te dicen que hay que tomar determinada ruta bueno tomala agárrala no agarres todo para la chacota no te pensés que todo termina y empieza en la pelota por supuesto que yo acá en mi casa en Piriápolis donde está lindo y tengo sol si tuviese tres partidos seguidos del campeonato uruguayo sería una compañía bárbara pero los que están jugando no solo están poniendo todo para ganar el partido están poniendo mucho más que eso no se trata solamente de tratar de ganar el partido se trata de terminar sano y yo te mandaba el otro día algo que el centro vascular creo que de España hablaba de lo que se sufre estando en un en un en un en un en un CPI este los que han estado con el coronavirus en un CPI saben lo que se sufre claro entonces y no han estado personas de 70 80 años yo tengo amigos de 55 años yo tengo un gran amigo que Agustover el vicepresidente Braika Maccabi lo ha hablado con Flavio Perlman que han estado que han pasado por el coronavirus y saben lo que saben lo que es pasarlo saben lo que es pasarlo entonces tomarse esto como que no pasa nada y si pasa bueno vamos vamos arriba vamos otro partido más y si después este campeonato no importa no 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 es me río a veces cuando dicen y el clásico se va a jugar sin gente a mí a quién importa es la noticia más importante dónde se va a jugar el clásico dónde se va cómo se va a jugar el clásico cuando todavía no tenemos fecha de volver a entrenar acá hay que bajar la pelota por suerte hay un Casales en el fútbol por suerte hay un Bausá en el deporte por suerte hay un Etulain en la mutual esa y por suerte hay un Bodín hay un Suárez hay un Cavani este que son los que han mantenido la línea esa gente desde la parte del fútbol profesional ha sido fundamental en todo esto este porque las donaciones de Suárez que se han conocido ahora por ejemplo Pillo son no son por el coronavirus yo te lo digo con propiedad porque yo tengo familiares míos que trabajan en un centro de salud y Suárez te diría que casi cada tres meses manda donaciones para para niños con problemas físicos de enfermedad sin decir nada porque el que dona no tiene que decir nada no tiene que estar publicando donamos el que dona dona de corazón no tiene que estar diciendo hoy llevé arroz para la olla popular llévalo y cállate la boca llévalo y ayuda a la gente y cállate la boca no tenés que estar sacando pecho porque tenés plata porque tenés poder y porque tenés paciencia si donás callate la boca no digas nada y acá hay gente que dona y está constantemente publicando en tal lado llevamos tal cosa no digas nada llévalo y no digas nada mira Kike algunos mensajes que nos están llegando de la gente que está escuchando la entrevista ya para despedirte toma alguno por ejemplo Gabriel que nos pone che siempre fue buen tipo y siempre fue excelente periodista estaría bueno que vuelva a la radio traelo esto me pone Gabriel está bárbaro está complicado convencerte cuando estás en Piriápolis pasando de la manera que pasás mirá este mirá este este te conoce bien dice buen día Pillo banda de tirando dice que lujo entrevistar a Kike de los pocos que se supo desenchufar a tiempo de este ambiente que evidentemente no es el mismo en el que él se formó Kike tranqui en Piriápolis no entra el COVID esa tierra está bendita ahora compró casa antes le alquilaba la abejita de pelo blanco en la calle Solesi fenómeno abrazo grande el gallego Vidal que te está escuchando de Nueva York bueno si lo conozco claro 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 que si yo lo conozco si yo paré muchísimos años ha dado la familia la una aquí en Piriápolis en una casa que era la casa de las tres hermanas yo yo desde el 62 este y voy para los 70 que vengo acá te podés imaginar que Piriápolis es mi vida claro el amigo que termina en 48 el 72 que te manda saludos el amigo que termina en 8672 su celular que también hace referencia a la entrevista el amigo que termina en 586 dice Pillo cada tanto es bueno escucharlo este reconforta escuchar a Yanuzi que le manda un abrazo grande el amigo que termina en 220 el amigo que termina en 413 en 447 su celular que también te mandan saludos porque te están escuchando Kike te mando un abrazo grande siempre te voy a pedir un favor dale yo estoy en la comisión tuvieron la mala idea de meterme en la comisión de los 100 años del club atlético Bellavista que está en el año de su centenario bueno Bellavista está organizando con gente muy pero muy bellavitense lo que va a ser un gran festejo si se puede hacer y si no se postergará porque esto también lo tiene que decidir lo que venga a partir de ahora y es en octubre recién pero con tiempo se está trabajando y por sobre todas las cosas reunimos todos los que tenemos esa pasión por el fútbol y por lo que es Bellavista alrededor de la figura del inigualable pues en la santa así que hay muchísima gente trabajando eso es lo mejor de todo que Bellavista más allá de los avatares deportivos y económicos sigue viviendo y te lo quería decir porque es un año muy especial ya Libertú lo vivió los 100 años y lo vivió con una magnitud tremenda y con una fiesta espectacular bueno Bellavista también lo quiere hacer reparemos si el tiempo y este coronavirus está muy bien y es la mención como corresponde déjame decirte algo en el final es tan ingrato este fútbol por momentos que un alto dirigente del fútbol profesional alto dirigente del fútbol profesional el día que la sede de Bellavista la pusieron en remate llamó a la empresa que estaba justamente con el tema del remate para ver en cuánto se podía rematar a ver si la podía comprar y obviamente no era para Bellavista el tema está claro por suerte yo digo una cosa nada más y no te quiero dar más tiempo desde la presidencia de Núñez hasta esta en donde hay otros dirigentes de capacidad tremenda como Carlitos Seymann entre otros por nombrarte alguno toda esa gente que era anónima en Bellavista que era de la tribuna que estaba se ponía detrás delante y son los que han aguantado Bellavista perfectamente estas directivas de los últimos 6, 7 años podían tener una foto compartida y ponerlo al lado del más grande que es la sede han sido próceres en Bellavista por eso mi homenaje para ellos y para todos los que han mantenido la institución que ha sido campeón uruguaya campeona de la liguilla y ha sido quinto en América te mando un abrazo grande Quique vamos arriba Pillo perdona que te tiré los títulos por la cabeza no está muy bien está muy bien Quique Quique con todo cariño con todo afecto campeones del intermedio campeones de de la supercopa y te voy a decir algo no se dan cuenta la importancia que tienen algunos liberpulenses que por razones de edad que son jóvenes lo que significará esa supercopa difícilmente de ganar por un equipo de desarrollo esa supercopa es muy grande es enorme y es para recordarla para toda la vida abrazo grande Quique siempre es un gusto charlar con vos que pase muy bien un saludo para todos y saludo a toda la gente por Piliá